El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco, a través de su Dirección de Ayuda Humanitaria, ha atendido el llamado del Sistema DIF Nacional, activando la Estrategia de Atención a Población en Condiciones de Emergencia. El martes 22 de agosto, comenzaron con el traslado de insumos asistenciales para brindar apoyo a las personas del Estado de Veracruz y así mitigar las necesidades de los ciudadanos debido a las inundaciones y afectaciones que han dejado las fuertes lluvias. A través de la Jefatura de Atención a Población en Condiciones de Emergencia del organismo estatal, se enviaron un total de 200 catres, 300 cobijas, 43 kits de cocina, 349 kits de higiene personal, 11 bidones de gel antibacterial, 50 cajas de bobina de papel, 340 frascos de café soluble, entre otros elementos. Con ello, se espera beneficiar a los afectados y que no vuelvan a presentarse las mismas condiciones. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.